Como el líder en literatura que además también tiene una niña que es de cuidados especiales y a una mujer. ¿Cómo una mujer sola puede hacer eso? Como dijo Silvio Rodríguez, hay mujeres gigantes que no hay libro que las aguante. Ángela Corbea es la líder de la Ecologista del Agua de Cuba. Gracias Ángela, siempre nos ha apoyado, siempre con nosotros. ¿Cómo tú haces eso Ángela? Bueno, déjame ver, ahorita yo soy muy llorona, no empiezo a llorar. Porque es el agua, es tu agua, son tus manantiales, tú representas al agua. Llora, llora querida, llora. Llora lo que haga falta. Mire, yo soy bióloga marina, buzo, entonces, por vocación, ¿no? Porque desde pequeñita yo miraba un pescadito en la costa y lo llevaba a un centro de investigaciones creyendo que había descubierto una gran especie y era un simple pescadito, ¿no? Pero eso me llevó a estudiar biología marina, por un lado, y por el otro porque yo le tengo fobia a las ranas. Y las ranas no están en el mar. Entonces ya estaba muy definida mi vocación y mi inclinación a lo que yo iba a hacer. Estando yo en el Instituto de Cineología, simple y llanamente, en el año 81 tengo mi primer hijo y en el segundo, en el 84, tengo mi hija, que a los seis meses me entero que tiene parálisis cerebral, de etiología desconocida. Entonces ya no podía estar en los barcos 15 días ni hacer todo lo que a mí me gustaba. Yo descubrí una especie para Cuba de Oloturia que es pepino de mar a 27 metros y todas esas cosas que, bueno, cambia la vida totalmente en 180 grados de cualquier persona. Además, ella me entero a los seis meses, no acababa de nacer. Bueno, ya, entonces eso me llevó hasta, mi hija se pudo atender en el extranjero. Al final el mismo instituto mío me ofreció una plaza de administrativa y dejé la investigación. Y ahí fui y simple y llanamente divulgadora. Bueno, ahí yo creía que había encontrado, porque yo hacía la divulgación desde el punto de vista voluntario, pero bueno, ya como era una plaza de pagarme por eso, hice todas las expo-cuba, todas las cosas, me aprendí todo lo que había allí y yo era capaz de, en lenguaje popular, transmitir todos los conocimientos científicos para las personas. Las personas que no, neófitas, que no saben nada de ese tema. Y creía, ahí yo creía que había encontrado la cúspide de mi vida. Pero un buen día, en mi instituto se acercan ancianos, se acercan niños, se acercan adolescentes, y un buen director, que a veces eso funciona mucho. Cuando tenemos un buen director y te pide que por favor abras un círculo de interés para que esas personas entren al centro y descubran lo que hay, uno quizás, si yo no sabía que tenía un cromosoma de maestra ni nada de eso, dije, lo voy a hacer por esa persona. Sin embargo, después me jubilé por un mal director, que me maltrató. Pero bueno, nada, esa es la vida, el equilibrio de la vida. Entonces, bueno, nada, esto ya me pesa. No, porque es que yo no sabía, perdón, no, 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 si estos son materiales míos. Perdón, empecé mal porque Marta se adelantó a los acontecimientos. Tenía que decirle, buenos días a todos, tenía que decirle, agradecerle a Marta y a Daniel, sobre todo, que me hayan invitado a este evento de alegremia y de amistad. Eso está un poco raro. Porque de verdad que yo estaba, no sabía si iba a poder venir y entonces, a horas recientes, como hay tantos médicos aquí, todavía estoy contenta. Quería decirles que se me presentó un problema en la médula. Y el viernes pasado, justamente, ya tengo que hacerme un medulograma, biopsis y demás. Y, justamente, el viernes pasado, Angelita, que ya nadie me dice Angelita, todo el mundo me dice Acualina, yo tenía un cubo de lágrimas, no sé cuánto, estaba en el piso, en el piso. Entonces, porque yo tengo dos sentidos en mi vida, cuidar a mi hija y este proyecto que me absorbe. Por eso les pido a toda la gente energética, o ya me leí el programa y todo, que tengo mucha gente orando con mí y eso, pero ya se me quitó la depresión. Cuando yo estoy aquí, hoy ya yo estoy arriba. Le dije a Daniel, yo estoy arriba. Pero al verlos ustedes ahora, ya creo que estoy en el cielo. No muerta un momento, porque si estoy muerta, seré un angelito por ahí arriba. No, estoy feliz, feliz porque, además, yo creía que esto era un eventico de cuatro gaticos. Me dijeron que no había audiovisuales, aunque mis audiovisuales de Acualina andan por ahí. Incluso tenemos uno, yo se los recomiendo, que los cubanos me lo hizo Mundo Latino, que como mi proyecto Acualina pudo inaugurar la Convención de Medio Ambiente, que eran más de mil participantes en la sala uno del Palacio de Convenciones, y van a ver todos mis niños haciéndolo. Iba a traer a una niña hoy, pero había clase y no podía venir. Yo me basto, me sobro. Bueno, continuamos. Gracias, Daniel, y gracias, Marta, por haber confiado en mí. Ya, ya hice la presentación, ahora voy por el medio. Bueno, nada, hice el círculo de interés con los abuelitos, los adolescentes y los niños. Convencí con mucho trabajo a los investigadores, porque a veces los investigadores se creen que dedicarle un tiempo a estas personas es perder tiempo. Y no saben que es una inversión, que es algo que debemos hacer para que, porque yo como me sabía todas las cosas de oceanología, para mí hubiera sido muy fácil decirle, no, la geología es esto, la oceanografía física es esto, pero a ver, me ven mi cara siempre, 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 y no es lo mismo que tengan un doctor delante. Bueno, logré eso, gané premios nacionales, hasta premios en Mónaco, en Estados Unidos y todo, por esto. Entonces, cuando vengo de Mónaco, le tengo que decir la verdad, me quitan el dinero, un mal director, el dinero del premio, y que ese dinero no era para arreglar las ventanas de mi casa, era para invertirlo en educación ambiental. Y ya ese fue el toque, mi hija tenía 18 años, ahora tiene 35, para que yo decidiera jubilarme. Y ya oyendo el patico feo, de Alicia, supe que me fue, me alegro haberme ido de la granja. De verdad que sí. Porque ahora soy libre, soy libre para hacer lo que yo quiero, entonces yo les voy a enseñar después así, tipo, las cositas que yo hago, cómo logro el financiamiento desde el punto de vista voluntario, incluso la hermana que he vivido de este año, que ya sé quién me lo va a pagar, es voluntariado, gotas de amor para el planeta. Porque es que estamos en emergencia planetaria. Y cualquier esfuerzo, desde el punto de vista individual, por chiquitico que sea, es bienvenido. Entonces, Acualina, ¿cómo surge? Acualina, simple y llanamente, cuando me jubilo con 53 años, por, alegando la razón de que yo tenía que estar más cerca de mi hija, y no era ese el motivo verdadero. El motivo verdadero era que yo iba a quedarme con parálisis cerebral, porque me iba a dar un infarto, o iba a ir para una granja presa porque iba a matar a ese director. Le digo, yo estaba en ese estado ya de... Eso nunca yo le he dicho así, pero es que ustedes me animan a decir cosas. Entonces, nada. Yo creo que todo el mundo, sea de Chile, sea de Uruguay, sea de Japón, se han encontrado con personas malas en su vida. Pero hoy yo siento que estoy al lado de personas buenas, ángeles, lindas, que tienen cada cual tiene su historia de vida propia. Mejor, peor, y lo poquito que aprendí ahora con ustedes, chiquiticos, ya están brindando hasta sus casas, para si la gente... El mundo está patas arriba, y yo creo que un evento como este, que es alegría y amistad, resume todo. Bueno, yo, esto tiene un tiempo, y a mí cuando pongo un micrófono en la mano, me lo tienen que arrancar, porque me encanta hablar, me encanta transmitir desde el punto de vista simple cómo las personas podemos hacer más... Se asombraba cómo yo puedo hacer tantas cosas. Yo creo que eso está en que yo creo que cualquiera puede ser un líder. Fíjense, hay líderes malos, y los conocemos a través de la historia. ¿Cómo se llama el Führer? ¿Cómo se llama? Hitler. Mira, se me había oído el nombre de Hitler. Era un líder caballero, malo. Arrastraba y mataba a la masa, pero era un líder malo. Hay líderes buenos en todas partes. Entonces, bueno, vamos a imitar a los líderes buenos. Pero para ser líder, número uno, yo pienso que hay que tener conocimiento. Porque usted no puede liderar ningún tipo de proyecto si usted no sabe lo que usted está diciendo, ni usted está... Lo dice, lo tiene que decir con el corazón. No, porque cualquiera se aprende. Un pobo el pollo, lo dice, pero eso no llega. O llega a unos cuantos y muchos oportunistas que los conocemos en muchos lados se aprovechan de eso para... Aquí yo estoy mirando un lidercito, que es Oumel, que siempre he trabajado con Oumel. Yo le pido un aplauso a Oumel. Porque Oumel estaba más gordo. Pero se adelgazó porque tenía un problema de enfermedad. Entonces yo hago... Yo no soporto reggaetón. No vaya a creerse que a mí me gusta el reggaetón. Lo que pasa es que a Oumel yo lo admiro tanto. Incluso soy su principal abogada defensora. Porque mucha gente cree que él es un gordo mete pie, que lo que quiere es coger algo. Y es todo lo contrario. Su madre es la principal pedagoga de este país. Su papá fue presidente de la Cámara de Comercio de Cuba. Oumel es ingeniero. No es un cantoncito de esto con sombrerito. Entonces yo lo admiro mucho y hemos hecho muchas actividades juntos. Juntos. Incluso en las letras de sus canciones está Aqualina. Y yo quería enseñarles quién es Aqualina, porque ustedes dicen, Aqualina, ¿quién es esa? Cuando yo me jubilo, yo traje postales y todo, que después se las voy a regalar. Y a Alicia le voy a regalar mi último libro para que inaugure su biblioteca. Mire, este es el molde de mi nuevo maná, que todavía no está impreso. Esto es una fotocopia. Y se trata de voluntariado. Una actividad muy linda que hicimos en la playa de 70, con un grupo de gente y los niños. Y estamos vendiendo en este maná, que aparte de todo, nuestro mar. Porque yo no sé, yo le pido a Dios, a San Pedro, cada vez que yo hago una actividad de limpieza de costa, que ese es mi perfil, ese es mi plato fuerte, el mar que siempre hago para la fotografía es este. Muy pocas veces me ha tocado un ciclón, me ha tocado un mar en Cúmola. Entonces, yo vendo Cuba sin querer. Vendo nuestra naturaleza y eso es, para mí, es fundamental. Aqualina se aprovecha de cualquier cosa. Yo hago así y... ¿Tarjeta telefónica? Tarjeta telefónica. Caja de fósforo, las únicas cajas de fósforo que este país, familiares son de Aqualina. Porque yo me entero y agarré un amigo mío y lo senté ahí en mi casa, hasta las 5 de la mañana estuvimos haciendo mensaje. Mensaje y mensaje. Parece que a nadie se le ha ocurrido más nunca. Y todavía están vendiendo en algunos lugares cajas familiares de fósforo con diferentes mensajes. También siempre pienso que Aqualina no es muda. Y déjame enseñarles a Aqualina, porque sigo hablando de Aqualina y nadie es. Bueno, esta es la Aqualina nueva. O sea, la Aqualina que empezó es un logotipo así. Estos son pegatinas para los latones de basura. Esta es la Aqualina que empezó. Me la hizo una amiga mía, diseñadora, y cuando me presenta el proyecto, me presenta esta con un cintico. Entonces yo le veo acá y ese cintico, mostaza, ¿por qué no me lo cambias por rojo para que sean los colores de la bandera cubana? Perfecto. Entonces, ¿y por qué la hiciste como una filósofa? Bueno, porque sencillamente Aqualina, las deidades, las musas, transmitían, defendían las ciencias y las artes. Perfecto. ¿Por qué no le hiciste nariz? No, porque no le hace falta. Una vez en la televisión una criticó y dijo, no, Aqualina, porque le falta la nariz. Entonces yo escribí, le dije, Aqualina no necesita la nariz porque lo que le sobra es cerebro. Entonces, no, en serio, en serio, porque yo empecé en oceanología haciendo estas boberías, estos boletines de cuidar el planeta y todo, porque ya le dije que yo estaba en educación ambiental. Entonces yo lo hacía en blanco y negro, fotocopiado, pegado, pum, pero tenía unos americanos en Cayo Hueso, que eso fue en el año 97, por ahí, que venían en barco y entonces me los mandaban en verdecito, en azulito y todo para regalarles. Todos los meses yo hacía esto. Entonces, esto, para que me llenó de placer, estos son libritos que yo logré hacer con financiamiento. Yo no soy escritora, un momento. Lo que pasa era que conseguí el dinero, después que yo tenía el dinero, ahora voy a hacer el libro. Y me ponía y lo escribía, este salió en blanco y negro. También te lo voy a regalar. Miren, Aqualina y el pequeño príncipe limpiando el planeta. Entonces son imágenes, cosas que siempre he pensado, desde mi conocimiento de cuidar el mundo. Ella es el que salió más carito, pues colorcito. Pero bueno, todos tienen una enseñanza ambiental. El primer almanaquito que yo tuve, eran almanaquitos así, que me los hacía en Palacio de Convenciones. El director que en paz descansa me decía, en un solo color. Sí, 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 solo color. Ya después empecé, cogí una botella un día con un chofer de una firma de... Dile a tu jefe que me hace falta dinero con un almanaque. En el año 2003, creo, en el 4, el 5, fue el primer almanaque en colores que tuvo Aqualina, que me lo financió Bagley, las galletitas Bagley y Alcor. O sea, alguien de Argentina aquí sabrá de lo que yo estoy hablando. Bueno, entonces ya, ya las cosas fueron cambiando, este es el último libro que yo hice con un proyecto con Canadá. Que ya, ahora va a salir, chiquitico, como yo los quería, 10 mil en tipo acordeón, para y se va a vender, porque todo lo que yo hago es regalado, pero en esto lo va a vender la editoria Gente Nueva, cinco pesos cubanos. ¿Por qué? Porque hay mucha escasez de este tipo de literatura para los niños. Cada día los niños les piden más cosas del medio ambiente. y no hay, para mí, los maestros todavía no están preparados en este tipo de temáticas. Yo admiro a Greta Dunberg, saben quién es todo el mundo, porque esa niña, aparte de ser síndrome de Asperger, tengo un niño de mi grupito que si ven el video de Aqualina lo van a ver, que tiene ese síndrome. y esa muchacha ha logrado movilizar a los adolescentes y apágalo si quiere. Entonces, este desmangle, sí, pero este nada más que me queda, este no, esto fue una historia de un manglicito que se cayó, entonces, un abogado, pero un muchacho que nació al lado de este mangle y el Wilma lo arrancó de raíz, llevaba como 30, 40 años en el medio del mar, lo arrancó y lo puso en la calle. Ya venía la gente de la basura a recoger todo y él no se movía. Su papá murió de cáncer y yo le dije, José, tú perdiste a tu papá, decidete a perder el mangle y dice, no, yo no voy a perder. Dice que, el libro dice que sensibilizó a un trabajador de comunales para que lo trasladara aunque sea pegado al mar. Sensibilizó, ya tú sabes, ¿no? Bien, pero lo logró y este mangle resurgió y no se ha muerto todavía, eso fue en el año 2005 y estamos en el 2019. Entonces, yo logré hacer esta historia. ¿Por qué? Porque había en la pesca un proyecto de tortugas que querían que ellos que hicieran cosas de tortugas. Tenían dinero pero no tenían mente para hacer cosas para los niños. Yo le digo, yo te hago, yo te hago las tortugas pero dame el dinero también para el libro. Y entonces, logré el dinero de esta manera. Y ya, entonces, a ver, tengo la suerte. Ah, ah, mira, uy, pero, uy, pero, esto es desarrollo puro. Mira, qué gracioso. Ah, ya Cualina cumplió 16 años este año, ya ella cambió un poco la fisonomía, le metieron una naricita, sí, la operaron de adenoide y ya tiene nariz. Entonces, no sé. Ah, sí, está, ella sale, ahora me la digitalizaron y sale por la televisión o ese, no, pero hay un tipo en la televisión que ya le cae mal y no me la quiere poner bueno, no importa. Yo siempre lucho, ¿saben una cosa? Yo siempre lucho dinero para el calendario. En Cuba, el calendario, aparte de tener un valor utilitario, en Cuba, la gente le gusta el asmanaque. Toma, toma. Yo pienso que sirve para adornar las aulas de los niños, sino acualinas, los asmanaques de acualinas nunca son una carita, no, siempre tiene, ella no es muda. Así está en una tarjeta telefónica, ella tiene que decir algo, un mensaje para llegarle al público. Entonces, tuve suerte con el traje de ojos hoy por la mañana, con un proyecto con Canadá, perdón, esto aquí, cuidado. Ábreme. Hacer estas vallas dentro del dinero del proyecto, estos son niños míos del proyecto, sobre los árboles. Ah, porque ustedes dirán, ey, ¿qué hace la migóloga Marina hablando de árboles? Ahí viene la historia. Yo creía, igual que creí que con la divulgación ya mi vida se había acabado, creía que acualinas se iba a quedar en el agua, por eso se llama acualinas de los corales. Y después, alguien me dijo, pero los árboles hace falta, no sé qué cosa. Digo, bueno, yo no sé de árboles, ahí tuve que aprender un poquito, no quiere decir que yo sea especialista en árboles, pero sí el cambio climático, cambio climático, capa de ozono, desertificación, pu, 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 y abarqué más que el abanico lo amplié para todos los conocimientos medioambientales. Y ya les digo, porque ahorita me matan aquí, porque me sigo demorando. Miren, esta es otra que hice, tengo otra de cambio climático y otra de basura, que ese es mi delirio. Mi delirio es defender la contaminación marina, ¿por qué? Porque nosotros, a ver, yo este ejercicio yo lo he hecho en Cuba y afuera. A ver, una pregunta, alguien de nosotros, el que me diga que sí, mira, Humel está trabajando en Varadero ahora para esa zona, le resuelvo, se lo juro, se lo resuelvo de verdad con un acompañante, una estancia en Varadero de un fin de semana que me diga que sí a lo que yo voy a preguntar. ¿Alguno de ustedes puede detener o desviar el curso de un huracán? ¿Alguno de ustedes puede solucionar una gran sequía y influir sobre inmensas precipitaciones y saber con exactitud cuándo va a ocurrir un tsunami o un terremoto? Bueno, no van a ir a Varadero. Pero, pero, fíjense, fíjense, sí podemos hacer pequeñas acciones. Eso sí está en nuestras manos. Aguantar una lata, hacer esto que estamos haciendo aquí, intercambiar conocimientos, lo que hace Greta Thunberg con los demás, parar sin gritar. Aunque estas cosas parezcan pinceladas para defender nuestra única casa que es el planeta, siempre es algo, mejor que nada. Entonces, esto aquí hoy es otra, bueno, me parece que es una brocha de pintar, no un pincel, porque es más, hay mucha gente aquí linda, hay muchas más, pero eso es lo que tenemos que hacer todo. Por eso es que yo dedico a mi hermana que este año es voluntariado. Ya, rueguen por mí para que el medulograma me dé bien y nada, los quiero mucho y gracias otra vez por invitarme a este lugar. Aplausos. 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 Aplausos.